Cuando me hablan de ti Siento en mi alma el aliento Siento que vives en mi Reinas en mi corazón Estás tan cerca de mi Que al escuchar tus palabras Mi cuerpo empieza a temblar Siento tu espíritu en mi La tarde empieza a caer Como quien trae la noche La lluvia dice tu nombre Me hace pensar en ti Y al encontrarme otra vez Como una nueva mañana Siento gritar aleluya Tu me permites vivir Cuando me hablan de ti Me siento nacer de nuevo Siento en mi tu calor Que abraza todo mi cuerpo Señor tu espíritu en mi Siento que me hace vivir Siento que me hace vivir Cuando me hablan de ti Y estás tan cerca de mi Que al escuchar tus palabras Mi cuerpo empieza a temblar Siento tu espíritu en mi Siento tu espíritu en mi Cuando me hablan de ti Cuando me hablan de ti Me siento nacer de nuevo Siento en mi tu calor Que abraza todo mi cuerpo Señor tu espíritu en mi Siento que me hace vivir Cuando me hablan de ti Solo de ti Cuando me hablan de ti Me siento nacer de nuevo Y siento en mi tu calor Por el que abraza Abraza todo mi cuerpo Y tu espíritu en mi Siento que me hace vivir Cuando me hablan de ti De ti Solo de ti Y me diga Y me diga tu nombre Mi Dios tu espíritu en mi Siento que me hace vivir Cuando me hablan de ti De ti Mi Dios tu espíritu en mi